¿Cómo están banditas? Bienvenidos a este sub canal, los saludo Ahí está, y bueno, un poco triste, un poco sacado de onda porque este capítulo Bueno, el anterior capítulo a este mismo, a este que estamos ahorita, se corrompió No sé qué pasó en la computadora, me sacó un archivo justamente al momento de terminar de grabar el capítulo anterior Ustedes saben que tarda un poco en guardar el video y en eso se me puso la pantalla con un mensaje en la computadora Que decía que había algo mal y que tenía que reiniciarse Y bueno, al momento de reiniciar, el video se corrompió O sea, tiene algo guardado pero pues no puedo ni siquiera abrirlo Está corrupto, no sé qué pasó No sé qué pasó en la computadora y bueno, como les digo, estoy algo triste por eso Les explico rápido, lo que hicimos en el capítulo anterior fue mejorar nuestra arma, subirla de nivel Y ponernos esta, cambiar lo que es nuestra armadura pero solamente lo que es el pecho Cambiamos esta Y déjenme ver Y ahorita les muestro las misiones que hicimos Hicimos que fue demasiado azul que fue este, mata a 20 vallis en la tundra Era matar a estos 20 y luego al líder de la manada, a su líder que sería un gran valli Fue lo único que hicimos, tal vez no fue mucho pero pues la verdad pues Bueno, ya ni llorar es bueno la verdad Y sin más, bueno, vamos a seguirle con este gran juego Espero la verdad no nos vuelva a pasar Y bueno, vamos a ver, vamos a Vamos a ver si tenemos objetos aquí Sí, por dejar Que es costumbre hacer esto Vamos a ver, vida energética Aquí está la piel valli Garra gran valli Bolsa somnífera Que son cositas que Nos dieron Nos dieron por Por hacer las misiones anteriores Pero bueno, en fin Como les digo, ni llorar es bueno Déjenme ver si ya tengo La solicitud de lo de la máscara de No, piel cálida Nos falta la piel cálida Ah, mira, está ya Vamos a hacerla de una vez Y déjenme ver si tengo otra solicitud ya hecha No, a esta me falta la rana No, ninguna Bueno, ni siquiera las máscaras de chacha Pero bueno Y eso porque nos falta la piel cálida Vamos a ver, vamos a ver Ah, también sí es cierto Habíamos Lo que vamos a hacer ahorita en este capítulo Que habíamos dicho en el anterior Que vamos a repeler a la guia cruz Para eso fuimos aquí con el cocinero Y nos comemos Un alimento que nos sube el ataque La defensa La resistencia Y creo que Creo Que lo que decía ahí Es que nos hacía como Algo inmunes a los estados En este caso La guia cruz Nos electrocuta Espero que no nos haga Eh, daño O al menos mucho Pero bueno Sin más vamos a darle Para no aburrirlos Que es este Miren, ya tenemos estas todas No está completa Porque Estas tienen palomita dorada Porque ya están todas las misiones completas Esta misión 4 Todavía Nos faltan algunas Ahorita que hagamos la misión urgente Que es la de Prueba del dragón marino Repele a un la guia cruz Oh, esperen, esperen, esperen Eh Repele a un la guia cruz Recompensa cae en cero Y acaba el tiempo Eh, jefe de la aldea de Moga Parece que tienes una gran Interesa Chaval, demuéstralo Mis antepasados llamaban a la guia cruz El señor de los mares Y parece que lo es Dudo mucho que puedas matarlo Pero detenerlo Si puedes Pues si, si podemos Ja Más bien no confías en nosotros Eh, bueno Pues vamos a darle Pero Quiero ver Tantito A, 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 a A megapos Uh, no tengo muchas pociones Eh Vamos a agarrar unas aquí Y pociones Eh, 4, 5 Unas 8 Está bien Ah, por cierto Vamos a dejar este La vida caliente Eh, bola de pintura Está bien Piedra de afilado Sí, está bien Está, estamos Vamos bien ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Rápido Y Vamos a repeler A la guia cruz Bueno Nuestro primer enfrentamiento Contra Nuestro viejo amigo Y conocido La guia cruz Eh, ha llegado la hora De la verdad Justo como predijeron Mis antepasados No se podía equivocar Por una vez Ja, ja Ah Como sabes joven La guia cruz Es una mala bestia Me hubiera podido Encargar de él Con facilidad A tu edad Claro Bueno Has recorrido Un largo camino Joven Y ahora tienes La oportunidad De lucirte Que envidia me das Reúne todas tus fuerzas Y ofrendate A la guia cruz Haz que todos Nos sintamos Arrubiosos de ti Pues vamos Y seguramente Está en el área 10 U11 Este que es Bomba de luz Oxígeno Y Curibaya Ah ah Cura las plagas Elementales Muy bien En teoría Como les digo Tenemos protección Contra elementos Eh, no se que tanta Eh, dudo que seamos Inmunes Completamente Pero Si Ah mira Aquí está No está dormido Si Esos escamas De que ya es un veterano Son como Entre heridas Y Desgastado De lo De lo mayor Que ya es Muy muy chulo Ven De la guia cruz Vamos Si Ven Ven Y la canción Mítica De este juego Lo siento Lo siento Lo siento Pero me gusta Mucho Esa canción La tengo Hasta en mi celular Incluso Por esta canción También me enamoré De este juego La música Tiene mucho Que ver Aquí lo malo Es que no le vamos A poder cortar La cola Ah No le dimos Vamos Toca 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 Rápido 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 Aquí por cierto No Agarramos La ración Uy Chacha Se fue Ya me dejó Solo Bien Uff Tienes la piel dura Ah ok Si te levantas Nada más Pegas hacia enfrente Es que ya no me acuerdo Muy bien Sus ataques Pero hay que fijarse Aquí no Ah no Si 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 También ahí Bien chacha Ayúdame Y ahí su cola Su cola es la que nos Nos puede golpear Bien Uff Es muy 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 duro Genial Potencia de ataque Bien chacha Gracias Bien Muévete 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 Bien Uff Genial Ven Ven la guía Cruz Ven Bien Esos golpes Que brillan Son los buenos Bueno Que emiten Como un pequeño Un pequeño Destello No se si los notan Esos Esos Son los buenos Bien Eso Aunque rebota nuestra arma Le hacemos daño Porque Uff Porque Si lo Lo atonta Ah ya te vas Huye Es la guía Cruz Bueno En teoría No te vamos A poder matar Según la misión Pero si Te vamos A repeler No se Cuantas veces Puedas huir Pero Vamos por ti Y aquí Con el No es necesario Mucho Ponerle la pintura La bola de pintura Porque no se esconde A lo mucho Que llega Son las áreas 9 10 y 11 5 9 10 Y 11 11 y 12 De corrido Estas áreas Chacha Cuidado Con su cola Estudia sus movimientos Si chacha Toda la furia Toda la furia Chacha Eso Y ya me pegó Uy no me pegó No me dio Bien 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 Perfecto Ese golpe En la cabeza Estuvo genial Vamos bien Ya te vas No 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 Ah bien Uy Que se aventó Al chacha Pobre gatito Uy ya se nos terminó Nuestro efecto Del arma Vamos Toca 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 Bien Bien Uff Jaja Como Hasta los gatos Los Los este Uy 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 Bien Los espanto Un golpe Con todo su cuerpo No 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 Vente 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 Vámonos Vámonos Párate Párate No 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 Genial Todo por no Por no recuperarnos Y nos desmayó Me la vas a pagar La guía cruz Que no eres difícil Simplemente Se me fue Por no ver nuestra energía Por no ver nuestra Bendita Energía De hecho hay una cosa que Tengo que también estudiar En algún sentido Que es la de Las notas de nuestro instrumento Depende las notas Es el efecto Por ejemplo Las notas blancas Son los que aceleran El movimiento Y hay veces En las que Dice que No pueden repeler Nuestros ataques O algo así Y creo que hay unas En las que Nuestro ataque Aumenta O la defensa Incluso también Adiós Jajaja Si si Nos tenía que dar A fuerzas Lo que No sé Y es que Creo que Ya perdimos El efecto De la comida Porque Creo que Si Nuestra energía Es un poco Más Es un poco Menos De la que Teníamos Hace rato Vamos Vamos Bien Justo cuando Nos hizo Para atrás Le pegamos En la cabeza Aquí le rompimos Bien Perfecto Vamos Con toda la furia No Genial Bien Bien Tenemos todavía Buena energía No Le veo Mucho El recargar Aunque Como dije No hay que confiarnos Porque ya vimos Lo que pasa Bien Muy buen golpe Poco a poco Poco a poco Bien Perfecto Lo aturdimos ya dos veces Y ya te vas Bien Orale Orale Así Bien Ya se va Ya se va La guía cruz Adiós Pero Voy a seguirte A ver hasta donde Me deja El tiempo Si No No era muy difícil La verdad No No lo era Pero bueno Ni modo Todo por Por no ver Nuestra Nuestra energía Y aquí Supongo que ya se fue Al agua Bueno no Ahí ya se va Supongo que se va Al área 11 A lo mucho A la 12 Ahí va Ah no Ese no es Uy no Quien sabe A donde Ya se fue Allá No Si no Ya se fue Rápido Al área 11 Pero bueno Completamos La misión Misión completa Oh si nos dieron Piezas de él Mira Esa imagen Está muy chida Su mera panza Escama Laguía Cruz Una escama Flexible Que a la luz Refleja miles De tonos azules Tienen mucha demanda Esfera Armadura Piel Laguía Cruz No es muy duradera Pero es blanda Y manejable Hasta valioso As valiosos Objetos De cuero Hueso Ah hueso Grande Muy bien Jollas De aquito Piedra Y garra Laguía Cruz Garra afilada Que sale En la aleta No es suficientemente Bonita Para costar Mucho Oh de hecho Le rompimos Bueno las manos La mano La tiene rota Si cierto Con las Bueno las uñas La mano La tiene rota Fue lo que Le tronamos A laguía Cruz El weaver Duerme Se ha añadido A la galería Si Supongo Que Si El último barco Si Ahora si El último barco Esta listo Muy bien Hay dos NPCs Que quieren hablar Con nosotros Vamos a hablar Primero con este Lanzanegra Soy lanzanegra El hombre Con ritmo Estoy en deuda Contigo Compañero Por fin Puedo volver A mar abierto Tan contento Estoy Que voy a hacer Una canción Una tonada Alegre Que llamo La flota De elite Del puerto Demonio La guía La guía Cruz Muere Cabezota Te mato El cazador Ahora Que te fuiste La flota Ha vuelto Sin temor El capitán Lanza roja Lanza negra Que gran tripulación Expertos en la pesca Sin ninguna Sin ningún Paragón Que te parece Esa letra Tan tierna Me sale Del corazón Tienes Mi gratitud Valiente Cazador Bien Y aquí Vamos a ver Soy fan Tuya Cariño Por fin Tenemos Los tres Barcos De nuevo En el mar La flota De caza Vuelve A estar Entera Mis chicos Están emocionados Nunca Los había visto Tan animados Con su trabajo Si necesitas algo Cualquier cosa Llámame ¿Vale? Lo digo en serio Cariño Estamos a tu servicio Muy bien No, no tengo nada Porque Ah, pero si Vamos a mandarlo De una vez A este Y enviar Lanza negra Eh A este Aguas oscuras Ok Vete de pesca Si Bien Perfecto Ve de pesca Amigo mío Ok A ver Eh Quiero pedirte Un favor El cocinero ambulante Tiene la receta De una leche Super saludable Pero hacen falta Los ingredientes Correctos Con la mejor leche Se preparan platos Que llenan Un montón Te vendrá De maravilla He hecho una lista De todo Lo que necesitamos Intenta hacer un hueco En la En tu agenda De casa Para conseguirlo Ok Vamos a ver Solicitud Carrera de leche El cocinero ambulante Busca leche De primera clase Necesita la mejor Consigue Estos Esos recursos Hiedra Hiedra para una leche Bueno Meganutrientes Y extracto pálido Puff No tengo ninguno Informe de recursos Bueno Estos son los que puedo Eh Aquí sale Una moneda Moneda Leviatán Recompensa por ganar A un Leviatán En la Ah Mira Oh ya Ah ok A ver Generar recursos No Informe de casa Si Ok Esto es lo que tengo que hacer Cada vez que mato A un monstruo grande Y eso es lo que Se me faltaba Ah Colmillo curvo Ah Oh Bien Si cositas como estas Son las que creo que son Para el canje raro Eh Que Volvemos a lo mismo En el capítulo anterior Estaba explicando eso Que porque no tenía Canjes raros Pero Creo que se consiguen así Matando a los monstruos Que salen en la Deam de Moga Y aquí viniendo con el hijo del jefe Y ahí Vamos a Y hacemos el informe de la casa Y ya nos da todos estos recursos Nuevos Por ejemplo Este Feromonas locas Está bastante bien Busca peces Germen de setas Boniga Colmillo escaso Hígado rosa Hígado Acre de Determinados monstruos grandes No suele gustar A los humanos Boniga gigante Que es esto Es cama hermosa Bien cotidiana Estas camas de color Ámbar Se conversan Aquí está Piel cálida Bien cotidiana Estas pieles de Kelvin Ok Es lo que nos faltaba también Carne cruda Muy bien Y entonces Ah mira Ya tenemos esta Y creo que una Sí por favor Por favor Ah no Piel cálida Ah Entonces ¿Cuál fue lo que nos dio? Bueno A ver Es que según Yo pensé que nos habían dado Piel cálida Pero no No nos dieron piel cálida Bueno no sé Vamos a Esta Una excursión Vamos a fertilizar Lleva nuestra granja Al siguiente nivel Si traes los recursos Yo mismo La labraré Pues ya vas Hola cazador Gracias por venir Tengo una petición Que hacerte Sabes que hay un campo De la granja Que todavía no ha sido Restaurado ¿Verdad? Queremos trabajar Esas tierras Para que la producción De la granja Alcance al nivel Previo al terremoto Si lo hacemos También aumentará La cantidad de cosecha Que recogeremos A estas alturas Ya sabrás Que esto requerirá Materiales y recursos Siento seguir pidiéndote Esto a ti Pues sí porque ya son muchas He hecho una lista De todo Bueno ok A ver Otra vez Esta no es Campo de sueños La granja está funcionando Muy bien Pero queremos recuperar Su época de esplendor Reúne esos recursos Barro fértil Buñiga gigante Y catalizador Ok Barro fértil Es con Con el barro Buñiga gigante Es con los monstruos grandes Y catalizador Si no me recuerdo Muy bien Como es Informe de casa Clima de Moga Ludro real Mira Ludro y grande Allí Ok Bueno Eh Quien más quiere hablar Con nosotros No sé si aquí Aquí no hay nada Aquí Me equivoqué Aquí en la En la granja Ah mira ya Las abejas Bueno La zona de los insectos Ya Mucho más grande Ahora si ya están libres Todos Y Vercaja Ah bueno Ya no Tenemos nada Cultivar A ver Que cultivas Ah Necesito Esta Semilla armadura Semilla de poder Abono Si Boñiga Vamos a ponerle Boñiga Y todos los ciclos Vale Patata Vamos a darte a ti Eh Semilla armadura Si Semilla armadura Eh Boñiga No Vamos a darle así Nada más Eh Semilla armadura Ciclos Cinco Ya estás Y Chiwi Que te damos a ti Chiwi Hierba Somnífera No A ver Bicho amargo Bicho divino Ah Curar del Envenenamiento No Mejor esta Semilla armadura También Todos los ciclos Vale Ya estás Pues bueno A trabajar Mis Amigos Bueno Ahora si Veamos 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 Ah El jefe Eres tú Eres tú Lo has conseguido Lo has logrado Sabía que conseguirías Ahuyentar definitivamente A la guía cruz Y por suerte Esta vez Tenía razón Quizá la aldea Pueda disfrutar Por fin De un poco De tranquilidad Tú también Debes descansar Y recuperar fuerzas La bestia sigue viva Y eso supone un problema Cuando Se haya curado De sus heridas El agiakus Regresará Y entonces Tendrás Entre manos Una batalla De verdad Despídate del Buen Leviatán Que llega El malo Vendrá a atacar Con todas sus fuerzas Pero todavía Queda mucho Para eso Tienes tiempo De sobra Para mejorar Tus habilidades Preparar tu Epi ¿Qué? Ah bueno Veo que estás Deseando acabar Lo que empezaste Y eso es lo que Realmente cuenta ¿No? Ah ¿Cómo consigues Con vida? ¿Cómo sigues Con vida? Esa chica del puesto De misiones Te ha preparado Algunos trabajitos Nuevos A por ellos ¿Cómo sigues Con vida? Dice Perdón 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 Eh Vamos a ver Curibaya Sí Sí Vamos a A tenerla Con nosotros La Curibaya Y a ver Según yo Ya tengo Cositas Para canje raro Ah Es en serio Ok Bueno Está bien Para eso Como dije Tenemos que Cazar En la aldea De Moga Pero Ahorita Vemos Ah Yuhu Lo lograste Has expulsado A ese maldito Lagiakus De las Inmediaciones Seguro que Se fue Por Que estaba Porque Sabía que Se había Acabado La fiesta Que Iba listo Que le habías Dado Jaquemate Bien Hecho No veo Mucha emoción Pasa algo No te alegras De haber vencido Al monstruo gigante O Querrías Haberlo matado Que si está aquí Que si estás aquí Es para detener De una vez Los terremotos Vaya Si eres tenaz Espero Que no me Cojas Manía Nunca Bueno Si te lo vas a tomar Tan en serio Pues yo también Presentamos Una flamante Solicitud De caza De monstruo Esta vez Vas Tras La reina De la tierra La mismísima Ratian En cuanto a sus puntos Fuertes Y débiles No sé nada ¿Quieres saber Si existen leyendas Sobre este monstruo En el gremio? Buen intento Gracias a este terremoto El gremio Decretó Esta región Peligrosa Cuesta bastante Conseguir información Y ¿Por qué parece Que estoy tan Contenta? Vaya Bueno Tenemos nuevas Solicitudes En la Cuatro Y la Dragona Caza Una Ratian Huevos De Weaver Cocidos Y La Ponzoño Ponzoña Sigilo Un Gigi Nox Este es Medio Castrocito Ok Bueno Vamos a hacer Una cosa Vamos por esta La ponzoñosa Sigilosa Pero Vamos a ver Si tenemos Curación Antiveneno Podemos hacer algo Porque Lanza Veneno Ahí Lista Combo Antídoto ¿Qué es Esta? Ajá Elimina de forma eficaz Cualquier rastro de veneno En tu sistema Amida Z azul Hierba Antídoto Ok Son tres ¿No? Medicina Herbal Cura de forma eficaz El veneno Y restablece Ligeramente Tu salud Ah mira Muy bien Vamos a Usar dos Y vamos a Cultivar Bicho amargo Y flor de cactus Para hacer la medicina Herbal Ah mira Aquí No, no, no Aquí hay otra Inmunizador Y cuerno De Kelvin Vamos a ver ¿Qué es? Poción antigua Restablece salud Al máximo Y aumenta Los indicadores De salud Y resistencia Oh También esta Inmunizador Y cuerno de Kelvin Ok ¿Qué otra tenemos Para hacer? Pólvora Material bomba Ah mira esta Carne cruda Y hierbas Ocnífera Irba antídoto No, no es la misma Pensé que era la misma Ok Es para Carne drogada Perfecto Y aquí Y aquí Aquí hay otra Herramienta Trampa Y bicho eléctrico Supongo que es la otra Trampa Sí Trampa choque Perfecto Y Bien Bicho eléctrico Necesitamos bichos eléctricos Y aquí Red Sí Está bien Está bien Aquí Concha rota Y hueso misterioso Supongo que es otro pico Ah no es Alarpon Ah bien Humeran Piedra afilada Hueso monstruo Pequeño Bueno ya los demás son Son Ay Este Son balas Y todo eso Almacenar Eh Sí Quitar A ver Vamos a ver Atidoto Donde estás Como era el antídoto Extrema la precaución Escama hermosa Antídoto Acá está Elimina Tengo tres Pues vamos a los tres Píldora armadura No La píldora armadura Después Mega sumo Y creo que ya ¿No? Déjame ver La bola de pintura Ah no Tranquilizadora Esta es tranquilizadora La pintura es esta Bola de pintura Ok Seis Está bien Está bien Está bien Y creo que ya ¿No? ¿Cuánta energía tengo? Mega poción Ocho Filetes Sí Fuego Agua de hielos A este lo dejo Piedra de afilar Muy bien Ahora sí Vámonos Hace allá Bueno Vamos a grabar Y ahora sí Vamos con el Gigi Nox Para que en este capítulo Sea La Gia Cruz Y Gigi Nox Y en el otro Sea El Rattian Y Tal vez Otra Otro monstruo O si no Mínimo Nada más ese Pero ya vemos ¿No? Sí Vamos a ver Deme algo Pagar una comida Y Una dosis de defensa En cada bocado Médico felín Y piro felín No A ver Una mezcla de ofensa Y defensa Sí 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 Atac y defensa Al mismo tiempo Ajá Y Ok No nos da Mucho tiempo Para leer lo que dice Pero Espero que sea de utilidad Ah Eh Huevos cocidos Este La ponzoña sigilosa Caza Un Gigi Nox Cazador fanfarrón Mira No soy ningún Aprendiz novato Llevo tiempo por aquí Pero nunca había visto Nada como Eso Entré En una cueva Y Al momento Me estaba rodeando Esa Esta cosa Soy demasiado Viejo para esto Bueno Pues nosotros no Bueno Nuestro personaje más o menos Pero nosotros no Jajaja Vamos 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 Por el Gigi Nox Ah Sí Sí Bueno Nos faltó la vida Caliente Pero bueno Aquí nos dan Este que es Bomba de rebote Se eleva al Activarse Se necesita Habilidad para usar Esta bomba Esta no Nunca he sabido Cómo hacerla Antídoto Cómo usar Este tipo de bomba Aérea Ni siquiera sé Cómo sirve bien Nada más la pongo Y se eleva ya Y no sé qué hace Según yo Vamos a ver Vamos a ver qué nos da Híldora armadura Oh bastante bien Ración Ah ya no nos da nada Este Según yo Era Pensé que era para No sé Por ejemplo El curopeco Cuando se eleva Le pongo la bomba Y justo en lo que se está elevando Y le pegaba Y a lo mejor Lo hacía que se bajara ¿No? Pero no Nunca Nunca le di O eso quiere decir Que pues no No es para eso Por eso no sé Cómo se usa Si no me equivoco El GG Nox Está en el 7 En la zona 7 Creo que sí Vamos rápido Ahora hace más frío Porque es de noche Ay, 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 ay Es por aquí No No, no, no No es Entonces Vamos a ver Si es en la 4 Que también Lo dudo un poco Si no es que más bien Es en el 5 No, sí Aquí está Bien, bien Es una mezcla muy extraña De monstruos Como una babosa Y no sé No sé Pero no me agrada mucho Como se ve Así que vamos A por él Ay, hijo de tu madre Mira, no es muy grande Y Uy, ya no se envenenó Genial Todo por atacarlo rápido Oh, su cabeza Si es cierto Es muy castroso este No, 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 no Pensé que iba a echar veneno A pesar de que se ve Es en serio A pesar de que se ve No me jodas Se ve blandito Tiene Piel dura También Vas a ser muy castroso Ven, 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 ven Diginox Vamos poco a poco Ah, genial Genial Bravo 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 por romperle su huevo De veneno Hay que tener más cuidado Hasta la música cambia, eh Porque es Es peligroso en este Vamos, vamos, vamos Casi no te he pegado Nada Pobre chacha Vamos Vamos, toca rápido, rápido, rápido Bien Bien Acaso ya te vas No te vayas Diginox Vamos por ti Vamos por ti Vamos por ti No, 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 no Uff Casi Déjate de su boca Oh, si nos pegó Tiene un rango muy alto Y ya estaba veando Y los Baji Ni siquiera Se acercan Toma eso Bien No, 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 no Uff Oh, bien Ya no puedes lanzar veneno Toma eso Bien Ay, no puede ser Que no le haya dado Vamos, vamos No tiene un En su segundo ataque De ese de la cabeza Es el Es el bueno Bien Bien, para que no salgan sus crías Todas Que nada más estorban Ah, bueno Ven, 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 ven No te vayas Ah vamos a poner uno de pintura Por si las dudas Uff ya se puso negro Ya se Ven cabrón Vamos chacha pero pégale Vamos dale Bien No me acordaba que cambiaba de color Ya se recuperó un poco Del daño Ahí está Oh no le Vamos vamos No sé si su piel se puso más dura O no tengo idea Ah vamos a ver si tenemos efecto Si Bien perfecto Acelera el movimiento Vamos 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 Ven 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 con papá Ya ya se calmó Hay que esquivar Y tener mucho cuidado Con sus ataques de veneno Bien Ah no puede ser Que no le haya Arraslo Uff bien Bien Múvete 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 Ese es de veneno Ese si no Ja 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 Le pegaste al tuyo Ah si es cierto Tiene ataques muy raros Este eh Pero a la vez Muy geniales Genial Y chacha no está Bien 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 No importa no importa Estás haciendo puro ataque De veneno No sé si está recuperando De alguna forma Que no creo Ven 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 con papá Ah estoy envenenado ¿Y a qué horas me envenené? ¿Se supone que me curé? Ah Bravo No no estoy envenenado Tengo esa porquería dentro En mi Espalda Déjame Vamos dale Ah maldita Ah maldita Vasofia Bien Adiós Uah Uy genial Vamos chacha Distráilo 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 Por favor Ah ya se va De todas formas Bien Se va A las 7 Otra vez Vamos 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 Estás cansado Estás cansado Estás cansado No 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 Genial Ah rayos Vamos 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 No, trónale algo. Una alita, hay que tronarle una alita o algo. Órale tu cabezota. Uf, casi. Bien, 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 bien. Vamos a recuperar. Mientras no nos pegue, si nos pega nos va a quitar todo eso rojo. Pero bueno, esperemos tener un poco de suerte en eso. Bien. ¡Oh! ¡Uf! Uf, casi. Pensé que nos habían venerado otra vez, pero no. Muévete, chacha, muévete, muévete. Bien. Ven, amigo, ven. 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 ¡Uf! La canción es magnífica, eh. Está muy chida. Da ese toque de peligro. Uy, ya se nos terminó el efecto. De movernos rápido. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien. Estuvo bien. Mientras no nos avientes veneno. Es lo castrocito de ti. Todo está bien. No puede ser. Su segundo ataque de ese, de esa mordida es el bueno, porque tiene mucho, mucho rango. ¡Muere! No, ya valió. No, ya valió. No, ya valió. ¡Muere! ¡Muere! Gracias por ver el video. 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 Ya una hora, más de una hora, pero bueno, valió creo la pena. Y ustedes desaparezcan. Bueno, bien. Lo logramos, lo logramos. Yo pensé que, incluso pensé que nos iban, que ya, no sé, íbamos a tener que volverlo a repetir o algo así. Pero qué bueno que no, ya estaba muy débil, dio signos de debilidad, aunque no tanta. Pero perfecto. Ahora, como les digo, recuerdo por qué al principio me gustaba y después lo empecé a odiar mucho. Es muy castroso, más que nada por el veneno. Ya vieron ustedes, me acabé las energías, toda la poción y todo el veneno. Pero bueno, bandita, me despido. Aquí le dejamos porque ya nos extendimos bastante. Muchísimas gracias por estar ahí, bandita. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Like si les gustó, dislike si no. Nos estamos viendo. Y bueno, hasta entonces, hasta el próximo video. Adiós.